Delincuencia organizada es la línea de investigación tras el homicidio de Clemente Condado, presidente del DIF municipal en Acayucan. El gobernador Cuiclado García Jiménez señaló que en la reunión de seguridad de este viernes, la Fiscalía informó que lleva avances en la investigación. Solamente conforma una línea de investigación. ¿Es la venganza entre grupos delincuentes? Es delincuencia organizada y solamente lo mantuvo así. Entonces, los responsables están en ese marco y vamos tras ellos, vamos a dar con ellos y también decirles que estamos en la disposición nuevamente de colaborar con el municipio a fin de reforzar la seguridad en Acayucan. Recordó que en la pasada administración que presidió el alcalde de Cuiclado, Condado Escamilla, hermano de Clemente Yamazaki, se le ofreció instalar un cuartel de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en el municipio y la zona. Sin embargo, no hubo respuesta. De que le otorgáramos a la Guardia Nacional un terreno con las características que ellos requieren a fin de que se quedara Guardia Nacional en Acayucan, nos dieron largas y para un tanto urgir de esta necesidad, hicimos por lo menos dos reuniones de la Cuescompaz en Acayucan y en una de ellas se le solicitó al alcalde que con Guardia Nacional definieran el terreno. Bueno, de esa reunión lamentablemente no surgió nada, vimos que no había disposición. El jefe del Ejecutivo reiteró que se reforzará la seguridad en el municipio y la zona, donde además reiteró el respaldo para la alcaldesa Rosalba Rodríguez para que pueda conformar una policía municipal. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.